Hola, yo soy Javier Barúa, soy investigador del Departamento de Química Biológica de las Facultades de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Desde el Departamento de Química Biológica estamos dando inicio a un proyecto de colaboración con la Universidad Estadual de Carolina del Norte de Estados Unidos y con el apoyo de la Sociedad Americana de Fitopatología para iniciar acciones de revalorizar a la stevia Rebaudiana Bertoni, nuestra stevia nativa de nuestra región y en el corazón está Paraguay, como un cultivo de gran interés para nosotros y también de interés mundial por el impulso comercial que ha tenido últimamente. Paraguay es el centro de origen del mundo de la stevia y necesita retomar su posicionamiento como productor de stevia y queremos dar impulso a esa iniciativa desde el ámbito de la investigación con una acción conjunta con varias instituciones nacionales que también tienen interés en esta temática. Esperamos que la investigación sobre stevia y a través de la stevia revalorizar otros cultivos de gran importancia y de mucho potencial en Paraguay a partir del análisis de la producción y también a partir del análisis del aspecto fitopatológico que puede afectar en diversas enfermedades que afectan a estos cultivos y que se posicionan como un área de tremendo interés para iniciar acciones de investigación en este tema.